Saludo cordial para todos desde aquí, desde la hermosa ciudad de Ica, en este nuevo espacio cultural donde mostramos sitios turísticos de nuestro país y por supuesto en esta oportunidad desde Ica, desde el centro poblado de Cachiche. Nos narra la historia que aquí en este parque, que hace mucho tiempo era solamente un descampado, se reunían muchas brujas, entre ellas la bruja de Cachiche, donde ven el monumento que se ha creado y por supuesto vamos a acercarnos a la piedra, donde inclusive escribieron en esta piedra un mensaje hacia ella. Ica, la bruja de Cachiche, que siempre embrujó por su belleza y tanto significó en el proceso de nuestra ciudad. Ica, inclusive vamos a acercarnos por este lado por favor, vamos a acercarnos por este lado para poder inclusive observar los distintos atractivos que tiene incluso este lugar. Ica por ejemplo podemos ver el pozo de los deseos que está adornado ya con cráneos, inclusive con cuervos, que dice la creencia que tú envías una notita o una moneda de dinero y bueno, pues te da inclusive algunos deseos. Inclusive podemos ver acá también las ofrendas que dejan en agradecimiento a la bruja de Cachiche, que también ha dado por supuesto muchos favores también a ellos. Existe también esta planta, que es la planta típica del guarango, como ya vemos no ha crecido erguida, ha crecido ya echada y donde dice que uno de los hijos de la bruja de Cachiche conseguía varios deseos y también hacía algunos rituales. Dentro de acá del parque también podemos observar, si me acompaña la cámara, estatuas, imágenes, donde representaría también por ejemplo la bruja de la salud. Donde vemos también esta hermosa imagen, donde se indica que representarían también a diversas personas que hacían o practicaran esta magia blanca. Avanzamos por aquí por favor, vamos a ir y vamos a recorrer este goso puente, que ha sido construido también en honor a este centro poblado de Cachiche. Inclusive vamos a ver algunos estilos góticos también en estas decoraciones. Por supuesto vamos a observar algunas, avanzamos un poquito, vamos a ver inclusive algunas decoraciones. Vamos a ver que aquí mayormente existen todo lo que es relacionado a la brujería y a aquellos rituales. Inclusive en esta parte, nos acercamos un poquito más, vamos a observar este tipo de entre demonios o dárbolas, donde también muestran este sitio mágico que era recurrido anteriormente. Muy bien, estamos en otro ámbito de acá, este parque de Cachiche, donde podemos encontrar también, nos acercamos un poco a la bruja del dinero. Y así como ellas, hay alrededor de siete o nueve estatuas e imágenes donde nos muestra toda la caracterización de este emblemático parque. Aquí, en este lugar, bienvenidos a Cachiche. Cachiche